Rosas de Otoño, en la voz de José Cuello. Buenas noches, hoy va a cantar un poquito el abuelo, como se habrán dado cuenta, mi vista ya no me... Y como esta es una pieza muy, pero muy fundamental, yo le diría, es algo que nos remonta a los años 30 y 40, por lo tanto, hay que respetar la rosa de Otoño cuando te diga, maestro. Tu eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez, tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy bondad, tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tu bien lo sabes, estoy enfermo y en mi temblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño, como te aprecio, que de a tu lado te detené. Son sueños malos, raros y suelto, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y es tan penosa mi situación que muchas veces puedo buscar calma, llevo mis dedos al diapasón. De mi recuerdo nunca hagas mala, porque si lo haces pobre de mí. Quiereme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Quiereme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Gracias, gracias. Muy bien, José. Gracias. Gracias.